Con el planteamiento que se hace, es necesario que reciban ayudas los agricultores por los graves daños producidos por las lluvias de julio y, además, esta PNL no viene tarde, porque además en ella se indica también como los producidos desde entonces por diversos fenómenos meteorológicos, las lluvias que vimos en octubre, que vimos en noviembre, sobre todo lo cual también Compromís tiene presentada otra progresión no de ley y también hemos formulado preguntas al Gobierno. Por tanto, nosotros suscribimos los puntos de la parte propositiva de esta PNL y vamos a votarla a favor. Ahora bien, como también los intervinientes que me han precedido han remarcado, los graves problemas de la agricultura valenciana vienen no solo de las inclemencias meteorológicas, sino de otros factores que se añaden y así todos estos factores hacen que la situación de nuestros agricultores esté muy comprometida. Pero, claro, también debemos hablar de la problemática que se plantea, la competencia desleal que nos realizan, productos que vienen, por ejemplo, amparados con el acuerdo de la Unión Europea con la Unión Sudafricana. Un acuerdo que sí que quiero indicar salió adelante en la Unión Europea con el voto favorable de los eurodiputados del Partido Popular. Claro, si en ese momento no hubieran votado a favor, a lo mejor nos habríamos ahorrado los insabores que nuestros citricultores están padeciendo y no haría falta que algún líder local del Partido Popular hiciera una excursión por Europa a intentar tirar atrás lo que ustedes con su voto hace dos años nos trajeron. Y lo mismo se puede decir también con respecto a la abstención que los eurodiputados del Partido Socialista practicaron en ese momento con la materia. Porque aquí de lo que estamos hablando es que la agricultura valenciana efectivamente está produciendo unos rendimientos cada vez más bajos por culpa de su escasa influencia en la cadena alimentaria y por culpa, como digo, de esta competencia desleal. Y con respecto a lo que se nos ha apuntado desde Ciudadanos, estamos de acuerdo en que haría falta que se incrementasen las dotaciones para seguros agrarios. Por eso no entendemos por qué se votó por Partido Popular y por Ciudadanos en contra de la partida que nosotros planteamos al efecto en los presupuestos de 2018. Y tampoco entendemos por qué Ciudadanos no quiso apoyar las enmiendas que nosotros presentamos para que se hicieran obras de acondicionamiento de barrancos, refuerzos de los ríos, etcétera, que habrían evitado los problemas que ahora el señor Toni Cantó, ahora ausente, nos dice que han agravado las inclemencias meteorológicas. En fin, estamos asistiendo muchas veces a un ejercicio de demagogia electoral o preelectoral o como se quiera decir, que desde luego intenta aludir las responsabilidades en las que se ha incurrido cuando realmente llega el momento de plasmar las decisiones políticas en los presupuestos. En cualquier caso, nosotros, insisto y con esto concluyo, vemos positiva esta proposición, la vamos a apoyar, pero sí que nos gustaría ver más coherencia por parte de numerosos grupos. Gracias.